Bueno, ¿ahora qué? A ver... Seguimos con Trevor Rogers, ¿qué noticia este hombre? Puedo encender la bomba ¡Sí, joder! Ah, tiene 400 balas, o sea que hay que utilizarlo de manera estratégica ¿Esto? Ahí Vale, espera que se acerquen aquí Y le meto ahora el pepazo a la bombona Muy bien a mucho cuando no pasa nada Y le meto a la vieja usanza Y le meto a la vieja usanza ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Fuera! Espérate, espérate que nos matan Quiere coger chico la... ahora, joder, chaval Vale, el gordo sigue vivo, ahora, joder Ya está, coño. Voy a... un momento, un momento, eh. Esa, esa... Voy a poner aquí esta valla. Vale, ya está. No me quiere dejar, no me quiere dejar. Voy a tener que moler a palos. Nada. Le he dado, tío, R2 cuadrado, R2 cuadrado y... Venga, 10.000 dólares a la mierda. Ole tus cojones. La puta, esta mierda. La puta, vaya de loco cojones. No quiero ponerme la pistola, coño. Está aquí arriba sin hacer nada. Es que vamos. Están aquí que se van a comer a la otra. No mueve ni un puto dedo, tío. No mueve ni un puto dedo. No mueve ni un puto dedo. No mueve ni un puto dedo. ¡Verdad! No mueve ni un puto dedo. ¡Verdad! ¡Verdad! con la puta vaya ya, que lento eres macho la matarán, la matarán quita coño, me cago en tu puta madre, te quieres quitar de aquí joder chaval, que te quite joder dios mio tío chaval dios quita coño, es que siempre esta en medio este bastardo chaval, hijo de puta tienes que ponerse en medio todo el rato tío, quieres ser el protagonista de la historia o que puto cabron no 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 vale, punto de habilidad disponibles, me voy a subir este este no pero energía macho, a ver que estas tío no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya está todo, ¿no? Joder, chaval. Vamos a vender, un momento, esto fuera, cortadora, desactivadora, sí, fuera, esto fuera, 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 esto es una mierda, tío, fuera, fuera, y esta pistola fuera, vale, ahora sí. Inventario, pistola castigadora, vale. Esto de momento, me lo voy a poner aquí, el mazo este. Ahí, vale. Vale, ya está, voy a, voy a bajar de mí, voy a reparar. Quiero botiquines, ¿quién daba aquí botiquines, tío? Comprar, este no. Aquí había alguien que vendía botiquines. Esta no es. Esta muchacha no. Este, el almacén. Este, el Henry este, que ganas le tengo al Henry. No nada, me voy a ir sin botiquines. Vamos a los túneles esos, a ver. Habilidades. Daño con armas a dos manos. Subiendo el daño con las armas de fuego. Subimos lo de las armas contundentes. Es negociar con las armas pesadas. Comprar. Aquí, este, este. Vale, botiquines. Ya tenemos, ya vamos servidos. Y de lo demás... Munición. Esta pistola es algo mejor, ¿no? Parece, sí. Parece. Vamos a ir a la colada a esta. Vamos a usarla. Para quitar una del medio. Vale, pues venga, vamos para abajo. Tira túneles. Capítulo seis. Incursión. El primer árbol de habilidades contiene mejoras para la seguridad. Vale. Pues nada, gente. Capítulo seis. Ya hemos acabado con ese primero. Digo, con el primero, con el quinto. O sea, que ya estamos en el seis. Nos introducimos en los túneles. Otra pista para el doctor Tesla. Ah, sí. Los japoneses probablemente estrenaron la luz cuando usaban los túneles. Vea lo que puedes encontrar. Restaurar la electricidad, vale. Ya está, ¿no? Hay un fallo. Vale, ¿y por dónde pasamos? Hasta allí, tío. Pone fallo pero... Ah, mira. Vale. Es por aquí. Por la rata, tú. Se ha bugeado. Lo agachamos por aquí. Es raro que ninguno de estos se haya levantado, tío. parece que hay alguien otro también. Madre f***s. 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 De momento nos vamos a guardar, pues si aun caso tenemos que volver por aquí. Y comer algo. Ves aquí ya... Aquí sí. ¿Veis como sabía yo que íbamos a necesitar ese aperitivo? Lo sabía yo Abrir Hay que ver lo cago entran algunos eh Vale, por aquí nada. ¿Aquí hay algo? Vale, por aquí. Vean esto, ¿qué es? Gracias. Lo dejamos todo. Desbloquea la puerta. ¿Aquí hay algo de interés? Sí. Vale. Nos vamos. Cogemos todas las metalas. No sé para qué coño las necesitamos, pero cógelas. Ahí, quitecito. No. Esto... Oh, chaval. No sé cómo nos ha muerto, tío. No sé si para para ir por aquí. Vale. Aquí está. A ver. No sé. No sé. No sé. No sé. Podría haber tomado esto, tío. Me voy a gastar algo de aquí. Parece que es un normal. Vale, por aquí... Bueno, vamos a ir de momento aquí. ¡Oh, chaval. ¡Fuck! ¡Vamos a hacer esto que lo necesitan. ¡Fuck, man! ¡Ya oí, chaval! Vamos a ver el dinero Come Vale ¿Quieres quitar, chaval? Dios mío Vale Tenemos ya la hoja mellada Pero bueno Me da igual ¿Cómo quiero especializarme en este tipo de armas? No son ¿A que sí, Samra? A nosotros nos gustan más los batas de béisbol Vale, por aquí en principio Puedo bajar de un salto Voy a bajar por esa escalera A ver qué hay de aquí Un poco de rapiñeo Vale, y nos bajamos Vamos a bajar con cuidado No vamos a atentar a la suerte ¿Ves? Si es que sabía yo que... Vale, eso está lleno de radiación Porque por ahí imagino No vamos a poder pasar O sí Bueno Vamos a tirar para abajo Esto ya está mellado Lo que dice explotar ¿O qué? Vale Vale, cuidado con esos que son duros Voy a pegar un tiraco a la bombona Vale, vale Gracias Ooo Vale Ay, ¡Hola! ¿De acuerdo? ¿Qué hace que te comenzamos a hacer? ¿C는지 tirele Energy Se�mans Ai cual Hay barrasos TeSU 000 000 000 000 Me C Series nada, no, no, no quiero morir vamos a ver chaval Joder tío, me sabía yo que este tío me iba a dar por culo, yo lo sabía. ¿Y esto? Bueno, chusta. Creo que venía detrás como una loca. Madre que os parió, chaval Ay, señor Lo que me mosquea Lo que me mosquea de este juego Es ahora de coger cosas, tío Lo ortopédico que es Yo no recuerdo que en el Light Life Fuera tan malo, tío Bueno, es verdad que Es un juego posterior Lo corrigieron Vale, tenemos ahí un señor Esto no sé si era algo, ¿eh? Eso es para iluminar el camino Bueno, pues vamos a A darle duro Estaba, a ver si Que sea más sencillo No sé si yo tenía yo aquí Chillo pesado o no Machete o algo o no Vale, hemos quitado vida, ¿eh? Un poco delante de él Que nos mete Ahora, ahora sí Ahora te da lo tuyo, macho Te da lo tuyo y lo de tu primo Reparar Reparar Esto Vale, vale Vale Bueno, ¿se lo quino el tema o qué? Vale Vale A ver que por aquí Bueno, tenemos al señor A ver Esta pistola No me buena que digamos, ¿eh? Vamos a utilizar la misma estrategia de antes A ver Antes con los tubos Se quedaba Lo pego bien, ¿eh? Vale Joder Joder, tronco Me tiene que dar Me tiene que dar Al hijoputa Vale, ya está Abre esta puta puerta No, no, no vale hostias y esto a estos tíos son las primeras que los veo vale vale ya nos empecemos a encontrar a gente por aquí que nos quiere matar vale tu cojones, no puedo usar la munición esa cojamos todo esto y esto momento aquí que hay vale, vida energética y por aquí por aquí nada, vale coperta corta mediana ya tengo una corteza hago interesando aquí y nada un poquito tontos estos, no? un poquito digo estoy pegando en la puta cara tío, que no se muere joder, si le pego la cara se tiene que morir vamos a ver no no i 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